hola bienvenidos a mi canal yo soy churito jardinero quiero que me acompañes a sacar estos bulbos de azucena que ya acaban de florecer este es su segundo año conmigo qué rápido se va el tiempo pero sí es su segundo año conmigo quiero que me ayudes a guardarlos este año no los voy a dejar en tierra los voy a guardar en una bolsita junto con todos los bulbos para ver qué tal me va yo te había comentado en otro vídeo que éste estaré dejando aquí en la descripción que podías dejarlos en la maceta se puede pero este año voy a intentar quitarlos de la maceta y ver cómo me va si me va mejor o peor normalmente en países donde no hace mucho frío donde no hay problema de que los bulbos se puedan congelar se pueden dejar en tierra como lo es américa latina y el sacarlo lo que va a hacer es dejarlos descansar y sobre todo darles un tratamiento anti hongo este año estos grupos no produjeron una buena floración porque les faltó energía les faltó ser alimentados una vez cada semana incluso para que vieran unas flores maravillosas pero bueno no pasa nada vamos a seguir guardarlos y este esta vez este mundo se dividió en dos que es lo importante este vídeo se dividió en dos y por lo tanto tenemos dos plantas nuevas que como puedes ver pues dieron 22 escasas flores dieron flores muy pequeñitas no fueron flores de calidad pero de nuevo fue por la falta de nutrientes vamos a cortar primero que nada esta vara revisar que no hay gajitos no dieron hijos por la vara también quiero ver que los bulbos no estén podridos que lo que algo que me lo que me preocupa vamos a ir quitándolos sacándolos poco a poco hay que ir sacando la tierra y entonces sacamos los bulbos ellos ahorita están bien enraizados queridos amigos van a tener mucha raíz pero no te preocupes por la raíz lo que queremos es que haya un descanso si se dejan amigos como quiera los bulbos no van a engordar que lo sepas el bulbo no va a engordar porque este es un bulbo que ya no tiene hojas y lo que alimenta al bulbo son las hojas no las raíces algo que estoy viendo es que los bulbos este año se hicieron muy chiquititos realmente a comparación del año anterior pues será un bulbo más grande aquí si lo lo que podemos hacer es dividir evidentemente vamos a dividir de este modo para sacar dos bulbos el problema de este bulbo fue realmente que no hubo mucha alimentación y terminó el bulbo haciéndose muy pequeñito mira lo puedes ver aquí como el bulbo se hizo pequeño estas balas vamos a dejar aquí que se sequen por completo y después las vamos a zafar las vamos a colocar un antihongo ahorita te voy a enseñar cómo lo puedes hacer para colocar un antihongo vamos con otra maceta de bulbos de lilium que tengo aquí ahora queridos amigos como tú has visto si no le das al bulbo el alimento que requiere este es lo que va a pasar es que simple y sencillamente no se va a hacer grande no por eso de ahí la importancia que tiene el hecho de tener que estarlos alimentando constantemente aquí por ejemplo tenemos un bulbo bebé este podrías dejarlo en la tierra para intentar que crezca pero pues yo lo que voy a hacer es guardarlos estos los voy a poner de este lado aquí está haciendo este bulbo en esta maceta yo ya yo sembré varios bulbitos que voy a ir desenterrando sacando ver que no estén podridos nuevo pudrición pero tampoco un crecimiento muy apabullante cuando cultivamos lilium o lirio sol y liso como les quieran llamar amigos siempre nos va a pasar esto que los grupos no crecen a que se debe pues a que no hubo la temperatura ideal nos faltó riego nos faltó alimentar mucho la planta eso es muy común y cuando acordamos de alimentar la planta queridos amigos ya el bulbo ya este ya terminó su floración la verdad es que los bulbos florecen muy rápido muy muy rápido aquí podemos ver otros bebés siempre nos van a salir bebés como estos luego también a veces nos cae que pasto o alguna otra planta que lo que hace es obstaculizar el crecimiento de los bulbos algún insecto que se haya comido en la planta también pudiera ser y aquí estoy viendo que ya no ya no quedaron rizomas recuerda revisar con mucho cuidado la tierra porque es temporada de arañas y estos insectos que nos pueden dañar la piel y si efectivamente el problema de estos grupos fue falta de que chiquito pues falta de alimentación aquí te voy a mostrar los grupos que obtuvimos son estos dos pequeñitos que están acá y estos que están acá los vamos a guardar durante un tiempo y los vamos a sembrar ahora que sea otoño más o menos en el mes de otoño es cuando vamos a sembrar estos bulbos de lilium pero les vamos a dar un poco de antihongo los vamos a meter con antihongo para que no se nos vayan a secar mejor dicho que no se nos vayan a pudrir los bulbos chiquitos los podemos cortar la raíz e igualmente los guardamos los puedes dejar en tierra pero eso no garantiza que vayan a crecer lo que garantiza que los bulbos de lilium crezcan que es chiquito pues va a ser nada más ni nada menos que tengan hojas que va a ser su periodo de crecimiento cuando finalice el invierno básicamente que estos bulbos tengan hojas y que los podamos alimentar con triple 15 triple 17 por lo menos una vez cada semana para que ellos se engorden vamos a ver el año que viene si podemos hacer que estas bellezas se engorden voy a traer agua porque quiero darles un lavado te voy a enseñar cómo los puedes lavar para que no les caiga no de ahí también que se diga que estos bulbos se tienen que renovar que cada año debes de estar comprando más porque a veces no los alimentamos bien sobre todo cuando están en maceta y no crecen y no nos dan las flores que nosotros esperamos ahora lo que voy a hacer es aplicar en esta botellita de agua un fungicida preventivo en este caso tengo este que es un fungicida preventivo a base de cobre si no me equivoco aquí lo puedes ver los ingredientes verdad que acá están los ingredientes cobre sistémico en una bandejita con agua voy a colocar tres esprayazos mira nada más como el líquido empieza a fluir no necesitas colocar mucho de efectivamente este lo puedes utilizar después para alguna planta que tenga algún problema de hongos y lo que vamos a hacer es colocar los bulbitos los vamos a colocar dentro que queden bien impregnados para que no haya problemas de hongo esta es una forma muy eficiente de evitar que nuestros bulbos se llenen de hongo queridos amigos que es lo que mata los bulbos sobre todo cuando los vamos a guardar sean bebés o sean chiquitos esperamos que el próximo año pues tengamos un mejor crecimiento de nuevo se debe a que no alimentamos bien la planta te voy a traer algunos bulbos que he estado limpiando con este sistema y que de verdad funciona de maravilla aquí tengo unos bulbos guardados en una bolsita algunos son de tulipanes no los voy a sacar es una bolsita de tela transparente pero que deja respirar las plantas y por ejemplo este es un bulbo de un jacinto es un bulbo de jacinto que tiene muchos bebés y que fue curado con esta técnica yo los dejo más o menos unos 15 minutos en el líquido y después los ponemos a secar ahora te quiero mostrar los bulbos de lo que son narcisos es un bulbo de narciso aquí tiene hormona enraizante para cicatrizar y que no se pudra el bulbo puedes usar la que yo uso que es enraizante sin ningún problema cicatriza muy bien y te quiero mostrar también unos bulbos que tengo aquí que son de tulipanes estos bulbos son de tulipanes no van a florecer este año porque son muy pequeñitos amigos cuando tú compres bulbos independientemente el tipo de bulbo que sea del ilium girasol tulipán jacinto que sepas que va a tardar en engordar puede tardar 1 o 2 años 3 años en engordar y 3 años en florecer por eso siempre se pide que estemos comprando cada año nuevos bulbos porque algunos se van a pudrir otros no nos van a durar otros se van a secar otros no crecen y tardan mucho en generar flores no por ejemplo en este caso por los bulbos de tulipán que se dividen y que no generan flores es exactamente eso esta bolsita yo la tengo en mi cocina en un lugar fresco donde le da al aire y pues ahí los tengo ahí los dejamos y los vamos a sembrar más o menos en otoño que empecemos a ver raíces algunos se siembran en otoño otros se pueden sembrar cuando finaliza el invierno y bueno así es como los guardamos mira qué bonitos se ven una vez que ya pasó el tiempo suficiente pues lo que vamos a hacer es secar nuestros bulbos los vamos a sacar que hayan durado unos 15 minutos y los vamos a poner a secar en exterior en un lugar a la sombra pues un puede ser mediodía o hasta que tú veas que ya están completamente secos y ya que estén secos los vamos a guardar en una bolsita como la que te mostré los puedes guardar con los otros bulbos sin ningún problema sólo que no se te olvide por favor ponerles al final hormona enraizante la hormona enraizante como esta que tengo aquí que es esta de la botellita verde fax enraizante se llama lo que hacemos es que después que el bulbo está seco le ponemos hormona enraizante en la base para que chullito para que no se pudra no por ejemplo en esta parte que está aquí vamos a simular que este bulbo está seco porque realmente no está seco pero una vez que esté seco venimos y ponemos hormona enraizante en la base para que no se pudra eso ayuda muchísimo a que los bulbos como que sellen bien este año que viene voy a comprar muchos bulbos de lillium quiero tener muchos bulbos de lillium y también porque se me antoja tener lillium de color blanco que huele riquísimo y así es como puedes guardar los bulbos de lillium para el año que viene la vez pasar que que crees que no los guardé los puse directamente en la tierra y quizá eso pudo haber hecho que mis bulbos no se dieran tan bien que no descansar también puede ser voy a dejar este año descansar los fuera de tierra y ver cómo me va lo que sí te digo es que si no alimentas bien esa planta una vez por semana no va a crecer el bulbo y entonces no va a haber una gran formación y que encima también se pueden ir acabando mira por ejemplo esto es como se han ido acabando por la floración se han dividido pero ahora es cuestión de resembrarlos la temporada que viene y de alimentarlos mucho yo soy chiquito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima y